Música Atención, corta, alineate por el centro ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Una por dos! ¡Ya! ¡Copa y chica! ¡Ya! ¡Ya! ¡Caúberta de chica! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! 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 ¡Atención! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Uniberta! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Banzas de doblado! ¡Ya! ¡Panzas de doblado! 1 por 1, ya, cambiar el pato, ya, comenzó la, ya, comenzó la derecha, ya, ya, comenzó la izquierda, ya, comenzó la izquierda, ya, comenzó la izquierda, ya, la unidad de bandera nacional ha terminado con su participación, solicita permiso para retirarse, ya, ya, comenzó la izquierda, ya, comenzó la izquierda, ya, comenzó la izquierda, ya, ya, comenzó la izquierda, 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 ya, comenzó la izquierda